Música Decercaba para Andrés Alistó Música 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 ¡Gracias! 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 en un rústic casat entre tanques comieses y grasseras cop dzi Es va a hacer realidad El somni De nits enrere Amb los brazos Fos como si fóssim brancas Es tu caso Tú te arruinabres Conce mameguas Conces te guasgantas Dolce mi Dolce mi Acariciar Y es como una Nueva norca Blanca De fal Y de lluv Sala Es que te pierdas Es que te pierdas Es que te pierdas Es que te pierdas En tu Es que te pierdas En tu Amén.